El equipo de la Delegación de Playas continúa en estos días limpiando el litoral para tenerlo en perfectas condiciones, ya que a pesar de las últimas lluvias se disfruta prácticamente todo el año. La edil de playas Eva Galindo considera que tenemos las mejores playas de la provincia y es un privilegio poder contar con la diversidad existente de zonas vírgenes con urbanas para que todas las personas puedan elegir. Aunque la limpieza y el acondicionamiento dependen en gran medida de las inclemencias meteorológicas, la insistencia de la Delegación y el estar pendientes casi a diario es fundamental para reparar cualquier incidencia en el menor tiempo posible.